...pasos entre Mariano Ochoa y las JNS. Para darles un contexto a la gente, Regia, déjenme les comento que tenemos el siguiente mensaje, que Mariana, en días pasados que las JNS estuvieron los 90s pop allá en Las Vegas, Nevada, estuvo criticando mucho su participación, pues, dando a entender que si tenían dos pies izquierdos, o sea, que no sabían bailar. Hola, ¿verdad? Tampoco es lo mismo tener 40 y tantos que 20 que anteriormente. ¿Cómo estás, Carlita? Bienvenida a Monterrey, y listas para cantarle a toda la raza esta tarde. Muy contentas, contentas de estar aquí, gracias por recibirnos, Monterrey, siempre muy lindos. Pues que las JNS ya son de Monterrey, ¿verdad? Ya, es mi bonita casa. Qué bueno, qué bueno. Y sin duda alguna, pues ahorita andan con todo lo que da con las giras, con las dos agrupaciones, en individuales, ha ido muy bien. Sí, gracias a Dios, muy bien, todo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, Carlita, una pregunta, ya ves ahorita que se ha viralizado las opiniones de Mariana Chaco respecto al baile de las JNS. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, pues es que yo soy lindo. Qué lindo eres. Digo, ¿hay alguna respuesta o algo? Pues somos todos compañeros, ¿no? No, no hay que comentar, gracias. Te necesito una foto. Gracias, Carlita. Muy bien, bueno, pues esta es la situación entre Mariana Ochoa y JNS, que bueno, yo creo que bailan igual de mal, pero bueno.